Un cordial saludo para todos nuestros seguidores en YouTube Seguimos aquí con nuestro diseño en ETABS y ahora el paso a seguir es el de definir las propiedades de cada uno de los elementos que vamos a manejar en concreto para nuestro edificio Para eso vamos aquí al menú definir y le decimos definir frame sections o secciones de los marcos Cuando nos abre este menú, cuando lo abrimos por primera vez vamos a encontrar una gran cantidad de secciones de vigas que tiene por defecto el ETABS Todas ellas las podemos borrar, yo ya las he borrado previamente y pues dejamos aquí únicamente la que no nos permite el programa borrar Ahora vamos a decirle aquí en nuestra segunda ventanita le vamos a decir añadir una tipo rectangular Entonces recordemos aquí en nuestro programa AutoCAD la planta del edificio que nosotros pretendemos dibujar Esto que vemos aquí pues son las vigas, las vigas principales, las que estoy siguiendo con el cursor Que son las que unen a las columnas, ¿cierto? Entonces todas estas son las vigas, aquí tenemos otras vigas más pequeñitas que son las intermedias Y también tenemos nuestras columnas que son las que vemos aquí en color púrpura Como ven todas son rectangulares pero pues quisiera hacer una circular para que ustedes vean cómo se mete en el programa ese tipo de sección que es diferente Vámonos al programa de ETABS nuevamente y vamos a ingresar la viga principal La viga principal tiene 30 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto Aquí tenemos una serie de modificadores de las propiedades Esto es para el caso de que tengamos algún tipo de sección muy irregular o muy atípica Pero pues casi no se maneja a no ser que tengamos pues una sección que sea muy diferente a una rectangular O que necesite alguna modificación Le decimos en qué tipo de material le vamos a especificar entonces el concreto de 21 megapascales Que ya lo hemos introducido anteriormente, ¿cierto? Le decimos entonces aquí la profundidad, dimensiones entonces, profundidad 40 centímetros o .40 metros El ancho 30 centímetros o .30 metros Aquí vamos a darle clic en este menú emergente de refuerzo, ¿cierto? Y le vamos a definir algo que es muy importante ¿Cómo es el tipo de diseño? Si es de tipo columna o de tipo viga En este caso le vamos a decir tipo viga Aquí ya nos pregunta entonces en estas siguientes casillas ¿Cuál es el recubrimiento? En la parte superior entonces vamos a tener un recubrimiento normal que es de 5 centímetros Y en la parte inferior nuevamente de 5 centímetros Le decimos OK No le vamos a modificar ningún otro factor Nuevamente OK Y seguimos el mismo procedimiento para nuestra viga más pequeña que es de 25 por 40 Listo, ya tenemos nuestra viga de 25 por 40 Ahora nuevamente le decimos añadir rectangular Y vamos a introducir la columna de 50 por 50 Que es la columna principal del edificio Le decimos la propiedad que sea en un concreto de 21 megapascales Su profundidad 50 centímetros por 50 centímetros En este caso va a ser una columna cuadrada Nos vamos al cuadrito de refuerzo Le decimos que el diseño va a ser tipo columna ¿Cómo va a ser la configuración de esa columna? Rectangular La configuración del refuerzo Podríamos decirle que sea circular Es decir, no sería como lo vemos aquí en esta imagen Sino el refuerzo haría un circulito Pero pues casi no se maneja así Vamos a dejarlo rectangular Que es como nos lo muestra aquí a mano derecha nuestra imagen Luego nos pregunta ¿Cómo van a ser nuestros estribos? O el refuerzo lateral que llama el programa Le vamos a decir que sea por medio de estribos Y no por espiral Que por espiral sería para una columna circular Nuevamente nos pregunta nuestro recubrimiento Le vamos a decir de nuevo 5 centímetros Y nos pregunta El número de barras en el sentido de ¿Cuántas son? Entonces le vamos a decir que sean 5 barras 5 barras Y el tamaño Esto pues no es de gran relevancia Ya que se va a hacer el diseño nuevo ¿Cierto? Si de pronto tuviéramos que chequear Alguna columna ya existente De la cual supiéramos el refuerzo Si tendría mucha importancia Tendríamos que colocarle exactamente El número de barras Y el tamaño de esas barras Y le diríamos acá El refuerzo chequeado Para que nos diga Si en efecto Ese refuerzo con el que cuenta la columna Es óptimo o no En este caso Como vamos a hacer una columna nueva La vamos a diseñar desde ceros Le decimos que nuestro refuerzo Sea diseñado Ok Y listo Ok Ya tenemos nuestra columna De 50 por 50 Vamos a diseñar rápidamente Nuestra columna circular La columna circular Entonces le decimos De columna 50 de diámetro Nuestro material nuevamente 21 megapascales Y le decimos rápido Nuestro diámetro 50 centímetros .5 metros Ya sabemos aquí En nuestro menú emergente Que es columna Va a ser una columna circular Nuevamente le decimos Que sea estribos O espiral No importa Ahí si podemos manejar El de espiral Nuestro recubrimiento 5 centímetros El número de varillas Que se ha diseñado Ok y ok Listo amigos Muy fácil Ya tenemos todas nuestras secciones Definidas Ya podemos borrar esta última Borrar Y le decimos ok Ya definimos nuestras secciones Ya podemos pasar A dibujar nuestro proyecto Les agradezco mucho Por seguir ahí Contáctenme por medio Del correo electrónico Que les dejo aquí abajito Denle like Y comenten todo Lo que ustedes quieran Gracias